Yo también soy alta, entonces te voy a dar unos perros tipsazos. Tu parada, empinada hacia adelante, si estás en el baño mejor porque hay un espejo y lo vuelve más sexy, y tu pareja atrás de ti. Hay veces que hay que doblar un poquito las rodillas, ya sea tú o él, pero para personas altas esta posición aplica muy cañón. El acostado boca arriba y tú lo que vas a hacer es que te vas a enchufar, echar tus piernitas para atrás y tu cuerpo para adelante. Vas a quedar recostada casi en él, pero te puedes levantar un poquito con los brazos. Y como estamos altas, tus shishis van a quedar en su carita. Queda de él encima de ti, pero vamos a levantar nuestras piernas, las puedes colgar en sus hombros como aretes, y aquí como hay piernas largas, puede ser algo muy sexy, muy bonito, podemos besar. También aplica si soy chiquita, no se preocupen. El sentado en un sillón, y entonces tú te vas a enchufar primero de frente, y ahí puedes o subir tus rodillas, pero como estamos altas yo te recomiendo que a veces las bajes. Y es más fácil poderte mover con toda la fuerza de tus piernas que están en el suelo. Y también si me enchufo de espaldas, le doy la espalda y mis piernas están en el suelo, voy a poder hacer mucho más movimientos. Y bueno, personalmente yo tengo más fuerza en las piernas que si estoy de rodillas, y eso ayuda mucho. Pero no se dejen limitar por el tamaño, ustedes prueben de todo, no importa si alta, chaparra, mediana, alto, chaparro, mediano. Prueben, y si fallan, no pasa nada, hay que intentar y ver cómo nos acoplamos y qué nos funciona como para... ¡Sfruten!